Como si fuera una noche cualquiera Como si hubiera mucho que hablar Como si nunca te tuve tan cerca Como si te empezara a interesar Como si la botella se llegue entera Como si nunca hemos perdido el control Fuimos llegando cada vez más cerca Fuimos perdiendo la razón Y la distancia se hizo más pequeña cada vez Que me mirabas y yo te volví a ver Dime si, dime no, dime Tal vez me hayas que decirte no Porque si dices sí, no te vas a arrepentir No se enamora de mí Déjame ver lo que dicen tus ojos Déjame ver lo que dice tu corazón No vaya a ser que lo esté imaginando No vaya a ser que sea solo yo Ya la botella se ha ido terminando Siempre con ella la timidez Llegó el momento de decidirse Seguir el juego, salir de aquí No sé qué pienses tú de todo esto Así que va a ser tu decisión Dime si, dime no, dime Tal vez tengas que decir que no Porque si dices sí No te vas a arrepentir Que vas a enamorar de mí Dime si, dime no, dime Tal vez tengas que decir que no Porque si dices sí No te vas a arrepentir Que vas a enamorar de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.